Ya empezó esta temporada de Camino al Oscar 2019. Y es por eso que a partir de este domingo los mantendremos informados con las mejores secciones. Memorias del Oscar, Temporada de Premios, Leyendas de la Gran Pantalla, Curiosidades y Moda a los Oscars. Domingo 8 de la noche por Globovisión.